Dimite la ministra italiana de Desarrollo Económico por un presunto caso de tráfico de influencias que pudo haber favorecido a su novio, empresario en el sector petrolífero. La Fiscalía de Potenza está investigando a su compañero Gianluca Gemelli, que pudo lograr que se introdujera una enmienda a los presupuestos generales del año pasado que facilitaría la realización del proyecto Tempa Rosa. Un yacimiento explotado por la petrolera francesa Total, que a la vez subcontrata a las empresas de Gemelli, el novio de la ministra.